Bienvenidos mis queridos amigos de Ají, estoy muy muy contento y agradecido de poder hoy recibirlos en mi cocina y ustedes me permitan entrar en sus hogares. Vamos a preparar un delicioso chaomín teriyaki al estilo de ají, pero vamos a ver los ingredientes. Bueno, para nuestro chaomín con pollo al estilo teriyaki, los ingredientes son cualquiera de las partes del pollo. Aquí tenemos pechuga y encuentros porque me gusta el encuentro que le da otro tipo de sabor, así que vamos a usar una mezcla de ambos. Para la salsa teriyaki vamos a usar sirope de maíz, puede utilizar miel de abeja también o el jarabe dulce que a usted más le guste, salsa de soya, tengo vinagre de arroz, azúcar. También tenemos aceite de ajonjolí, un poquito de pasta de gochuján. También vamos a utilizar para nuestros vegetales en el chaomín, repollo, cebollina, ajíes, zanahoria, hojas de mostaza y cebolla. Vamos a decorar con un poquito de mezclas de sésamo. Y tenemos el ingrediente estrella. Vamos a cocinar. Bueno, y nuestro ingrediente estrella del día de hoy son los videos de chaomín de nuestros amigos de Super Extra. Recuerda que al aprovechar los precios bajos del Super Extra, te conviertes automáticamente en la ama del ahorro. Super Extra, saca la cuenta y date cuenta. Y nuestra ama del ahorro es Isa, ¿verdad? Que siempre va con nosotros al supermercado y ya está viendo porque ya va haciendo el presupuesto para el programa. Así que Isa siempre nos ayuda con estos saludos, Isa. Bueno, entonces vamos a aprovechar para el tip de los fideos. En casa muchas veces ponemos a hervir agua, ponemos los fideos y por lo general, lastimosamente, nos pasamos de cocción y los fideos quedan demasiado suaves. Y por qué lo digo, a lo mejor una vez usted los saca, los cuela o los pasa por un tamiz, no los enfría, no los pasa por agua fría para detener, ellos siguen cociéndose en el plato. Luego los tira en el wok, si ese es el procedimiento que usted utiliza y eso le da un toque más de calor. Entonces, cuando va a ver, termina con un Xiaomi un poquito no al dente, sin textura, muy frágil y esa no es la idea. Entonces, acá lo que vamos a hacer, vamos a abrir el paquete y vamos a agarrar agua. Agua al tiempo, no necesita calentarla. Y lo que voy a hacer es sacar una porción y la voy a sumergir en agua. Esta la voy a guardar para otro plato y la vamos a sumergir en agua. La vamos a dejar aquí mientras hacemos nuestro misón plas, picamos, deshuesamos y él se va a ir diluyendo, no es la palabra, se va a ir hidratando y van a ver cómo se empieza a soltar poco a poco. Yo le voy a estar dando vuelta porque tomé una vasija como muy pequeña, de haber hecho una más ancha. Creo que tengo una por aquí porque sí. Vamos a hacer las cosas bien, si no, no las hacemos, ¿verdad? Entonces, ahora sí. Vamos a verter el agua y ella se va a hidratar lentamente. Luego simplemente la colocamos y la vamos a llevar a nuestro wok. Y ahí vamos a darle el toque de salteo que queremos. Pero nos vamos a olvidar de ella por un ratito. Vamos a dejar ahí. No pasa nada. Y vamos a hablar entonces de nuestra salsa teriyaki. Si usted está cansado o le saben igual todas las teriyaki porque las compra de frasco y está muy bien hacerlo, a veces sacan de apuro, usted la puede elevar al siguiente nivel, pues aquí vamos a hacerla desde cero. ¿Ven? Y vamos a hablar un poquito de los ingredientes. Básico, salsa de soya. No puede faltar la salsa de soya. La teriyaki tiene un tono salado-dulce. Más que ácido, ¿no? Creo que su característica es salado-dulce. Y los otros ingredientes, pues, que participan de la ecuación, también, que en lo personal me gustan mucho, son el jengibre y el ajo. Por acá le estamos agregando otro tono. Esta sería una teriyaki spicy, un poquito picante. Usted lo puede hacer con pepper flakes, con pimienta de cayenne, con el picante que usted tiene en casa, el picante de ajichombo, el que usted hace, el encurtido que hemos hecho acá. El que usted quiera, lo puede agregar, ¿no? Siempre buscando ese tono picante. Y si no, ¿sabe qué? No se lo ponga. Si tiene algún problema contra el picor, no lo ponga. Pero nosotros lo vamos a usar. Entonces, por acá esto que ven transparente, así medio oleoso, gelatinoso, esto es jarabe de maíz. El que se usa para reposterías, para un montón de cosas. Tiene viscosidad que estamos buscando para nuestra salsa. Además de un toque algo dulce. No tan dulce como la miel de abeja ni la miel de caña, pero sí es algo dulce, ¿verdad? Entonces, nos va a dar brillo, nos va a dar textura también. Si usted no consigue de esto, en todos los supermercados lo puede encontrar, pero si por algo bien no lo consigue, miel de abeja va perfecto. ¿Ven? Bien, dulce, salado, la parte ácida importante, aquí la vamos a trabajar con vinagre de arroz. Usted usa el vinagre que más se le acomode y que tenga en casa, vinagre blanco. Si no, vinagre de sidra de manzana, está bien también. Lo importante es tener ese toque ácido o, ¿sabe qué? Limoncito. Va muy bien. Y por acá, umami, aceite de sésamo, aceite de abonjolí. Cómprelo, téngalo en casa. Sé que no es el aceite más económico del mercado, pero créame que dos, tres gotitas de esto en cualquier cosa que usted vaya a hacer. Hasta en un caldo de pollo con cebollina, dos, tres gotitas de aceite de sésamo y eso le va a dar una sensación de confort única. Además, que es muy rico. Y por acá otro ingrediente que ustedes ya saben que soy fanático, la pasta de gochujang. Ya saben que la consiguen allá con nuestros amigos de Arizu. Espectacular para todo. Yo ya creo que lo he probado casi todo y está muy bien. Solo me falta hacer un postre. Seguramente algo inventamos. Jengibre y ajo. El jengibre le da un aroma y un sabor particular a la salsa terilla aquí, del cual no podemos prescindir. Así que lo primero que vamos a hacer es colocar en nuestra sartén. Vamos a darle un toque de calor, más que todo. Para disolver, más bien, nuestra azúcar en nuestra salsa de soya, ¿verdad? Ven que es una salsa bastante dulzona. Ahí vamos a llevar a medio bajo. No quiero tampoco... Si está pendiente ahí, puede llevarlo a arbor, no pasa nada. Vinagre. Todo va junto. Aquí no es como que hay un orden para esto, ¿no? Nuestro... Nuestro... Nuestra sirope. Necesito una cucharita para sacar todo esto. Para que se mezclen bien todos los ingredientes. Acá. Muy bien. Vamos aquí. Prendí la que no era. Ahora sí. Vamos aquí a integrar todo. Acá tengo un poquito de maicena, por si deseo espesarlo un poquito más. Pero vamos a ver cómo nos va con los azúcares, el maíz, el sirope de maíz. Probablemente no necesite mucho, ¿verdad? Ya tenemos esto. Vamos a ponerle nuestra pastita de gochuján. La gochuján, ya como lo he mencionado en otras ocasiones, pero para los que nos sintonizan hoy por primera vez, o no han tenido la oportunidad de ver alguno de los capítulos donde lo hemos usado, es simplemente una pasta de ají fermentados. Son picantes, ¿no? Que se utilizan en la base de la cocina coreana. Y también hay pastas de ají en casi todas las comidas asiáticas, ¿verdad? Como lo hay pasta de soya, pasta de ajos fermentados. Hay de todo tipo de pasta que en tiempos antiguos donde no había tecnología de refrigeración, este era un método de conservación de productos, de vegetales, para que no se estropearan, pues se fermentaban. Y me imagino ensayo y error fueron llegando a diferentes métodos, sabores, y cada región del mundo fue haciendo sus propias mezclas hasta que cada uno tiene la suya. Así que, pero esta, particularmente, esta marca es coreana, ¿no? Pero hay chinas, hay japonesas, seguramente hay de otras regiones del mundo, pero es eso, pastas de chile fermentados. ¿Ven? Así que no le tengan miedo a usarla, vayan gradualmente experimentando con las cantidades y su tolerancia a el picante, por supuesto. Pero es la base de mucha, mucha gastronomía coreana. Voy a poner esto por acá, haciendo espacio. Entonces, acá, pues, tengo ajo. El ajo, digamos que también es opcional, puede usarlo o no en el teriyaki. El principal es el jengibre, pero ustedes ya me conocen. Yo y el ajo, el ajo y yo. Vamos a ponerle unos dos dientes de ajo. Bien, bien picaditos. Bien finitos. Es más, si los puede rayar, tiene un rallador de ajo o un rallador que le permita rayarlos pequeñito, pequeñito, bienvenido sea. Y esto también va a nuestra cacerola. Bien pequeñito, bien pequeñito. Oigan, recuerden también escribirnos al 64 972085 para que nos manden sus recomendaciones, ¿no? Qué les gustaría ver en la cocina de ají, qué platillo, de qué regiones del mundo ustedes les gustaría que nosotros hiciéramos para ustedes. También quiero recordarles que este programa se retransmite a las 10 de la noche, ¿no? Y entonces, los programas nuevos son en la mañana y en la noche es la retransmisión. Así que, para que sepan que si lo ven en la mañana, en la noche no es que hay uno nuevo, sino que es la retransmisión de la mañana, ¿verdad? Así que, pendientes ahí. Vamos entonces acá. Voy a usar este rallador para mi jengibre. ¿Cuánto de jengibre? Bueno, ponga, raye todo el que... No, raye la pieza que tenga y después mide, ¿no? Una cucharita, una cucharadita, dos cucharaditas o media cucharada. Usted, vuelvo y repito, en función a su tolerancia, porque el jengibre es fuerte. Y hay personas que, bueno, en algún problema de reflujo, esas cosas, los doctores le mandan a eliminar este tipo de productos, ¿no? Pero en la medicina china, en el oriental en general, el jengibre es muy utilizado para un montón de padecimientos. Pero bueno, en otras medicinas lo quitan. Lo primero que quitan son las cosas picantes, ¿no? Pero te dejan otras cosas que hacen más daño. Ven, ahí tenemos. Entonces ya usted dirá, bueno, Zuleta, aquí hay mucho, chef. Bueno, lo que hacemos es agarramos una cantidad y a medida que esto se va calentando, vamos probando. Y si no toleramos más jengibre, le ponemos. Y si no, se queda así. Vamos a elevar un poquito la temperatura. Ya esto tiene una pinta, les digo. Pero todavía hay azúcar sin disolver. Esto es básicamente calentar hasta que el azúcar esté completamente disuelta. Apaga y deja enfriar. Si lo va a usar para poner una salsa sobre alguna proteína o sea algo, la quiere, entonces usa su slurry de maicena o del almidón que tenga. Pues almidón de papa también o almidón de arroz. Cualquier cosa que le dé ese brillo y ese espesor. Pero vamos a esperar que se diluya bien, bien nuestra azúcar que todavía está granulosa, se siente en el fondo. Entonces, ahí vamos a que se quede un ratito. Vamos entonces ahora con los vegetales. Vamos a tener nuestros vegetales picaditos para cuando llegue el momento de saltear, todo sea rápido. Por acá miren nuestros fideos. Ahora vamos a darle la vuelta para que la parte de abajo también absorba humedad. ¿Ven? Van a ver cómo eso se suelta. Va a parecer que lo hubiera cocido. Bueno, necesito donde poner el exceso de jengibre. Si esto no lo usa, poquito aceite vegetal y lo mete a el frío y lo usa indiscriminadamente en todo lo que prepare. De verdad que es muy rico. A mí me gusta mucho para pollos, puercos, pescados, todo, todo. Entonces, esto que no pudo rayar, pícalo, no lo bote, ¿ah? Lo pica así. Él es como hilachoso. Tiene bastante nervadura. Entonces, pícalo ahí para que después no tenga que sacarla de los dientes. Lo bueno es que cuando usted raya o pica jengibre, todo queda oloroso. Voy a ponerlo por acá. Y vamos con los vegetales. Bueno, la cebolla es súper fácil. Vamos a trocearla en julianas finas. ¿Ven? Julianitas finas. A ver, ahí se ve bien. Vamos a echar esto para acá. Voy a apagar este wok que lo tengo encendido, pero todavía no lo voy a usar. Y entonces vamos a retirarle esta parte. Y vamos a cortar así julianas bien finas, ¿ven? Bien finitas porque las vamos a saltear. ¿Ven? Esta cebolla, como pueden ver, es bastante grande. Se me olvidó quitarle la unión, ¿ven? Con la raíz. Entonces, se van a pegar y es un problema después cuando está salteando. Así que, y me hizo perder tiempo. Quítele siempre, cuando va a ser julianitas de este tipo, quítele la parte de atrás para que ellas se puedan, no sé si la palabra es deshojar, pero separar de una manera más cómoda para que el salteo sea más eficiente. Estas partes centrales de la cebolla las puede omitir y las puede utilizar para otro tipo de recetas, ¿verdad? Pero para que todo se vea lo bastante uniforme, las puede retirar, ¿verdad? No las bote, como vuelvo y le repito, se puede usar para hacer sofritos, para hacer... Miren, ya acá, vean cómo ya burbujeó. Voy a bajarle, apagarlo ya. Y sí, ya se siente menos granulosa nuestra salsa teriyaki. Y ya eso es todo. ¿Ven? Ya eso es todo. Entonces, sí la quiero un pelín más espesa. Y lo que voy a hacer es... Aquí tengo mi slurry, ¿no? Que es una mezcla de partes iguales de agua y maicena. Eso es todo. No tiene mayor ciencia. Y ella con el calor va a empezar a espesar un poquito, ¿no? No use mucho. Es mejor ir poco a poco hasta encontrar qué tan la quiere. Le pasa así. Si las paredes no se juntan rápidamente, está bien, ¿no? Y usted va tomando esa decisión. Pero, calma. A veces vamos y volteamos el pocotón de almidón. Y cuando vamos a ver, tenemos un jarabe espeso. Y hay que, entonces, diluirlo. Vamos poco a poco. Ya esto está apagado. El calor residual de la estufa, en este caso, eléctrica, me ayuda a poder espesar mi teriyaki, que huele genial. Genial. Unos camarones en panco frito. Acompañado de esto. No le puedo decir. Si a usted le molestan los pedacitos de jengiro de ajo, pásenlos por un tamifino y se acabó. Ya el sabor está en la salsa. ¿Ven? No pasa nada. ¿Estoy viendo? Aquí. Voy a ponerle un poquito más y nos vamos a un cambio comercial. Mientras esto coge el espesor que yo necesito. No se vaya. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de regreso. Ya terminé con mi cebolla. Ya mi salsa teriyaki está en su punto. Y ahorita vamos a ponerle ají. No es porque estamos en la cocina de ají, sino porque me gusta el ají. Pero si usted no quiere ponerle ají, está en todo su derecho de no hacerlo. Pero créanme que se puede estar perdiendo una oportunidad de unos sabores deliciosos. Y solamente tiene que cortarlos en julianas pequeñitas. Nada más abrimos esto a la mitad. Luego cortamos julianitas que van junto con la cebolla. Entre más delgadas, mejor. Así la transformación por medio del calor va a ser más rápida, más eficiente. Y usted va a terminar, azul salteo, más rápido. Entonces, recuerde eso. Entre más delgado, más rápido termina. Ahí va. Julianitas finas. Si usted tiene alguna contradicación médica con el ají por alguna condición estomacal, gástrica, pues simplemente no lo utilice, ¿verdad? Ponga zucchini, ponga brócoli, lo que usted quiera. Menos el ají que le hace daño. Bueno, no todo el mundo le va bien ciertas cosas, ¿verdad? También tenemos nuestra amiga la zanahoria, que está en todos estos tipos de platos. Vamos a hacer bastoncitos. Y es lo mismo, ¿verdad? Vamos a dividir siempre la mitad buscando superficie plana. Luego vamos a hacer estas láminas. Delgadas, por supuesto. ¿Ven? Con cuidado. Lo más delgado posible. Y luego que ya las tiene delgaditas, como ven acá. Déjenme quitar esto por acá. Vamos acá con nuestra amiga la cebolla. Cuando ya la tiene así, esto es fácil. Lo que va a hacer es prácticamente volver a armarlas. Y lo que va a hacer es esto. Las va a aplegar, a traslapar una debajo de la otra. Como si fueran naipes. ¿Ven? No son perfectas las formas. Pero la idea es que se acuesten. Y usted después va a repasar con el cuchillo. Y ahí van a salir palitos mucho más delgados. ¿Ven? Con mucho cuidado. Para ir cortando. Tengan mucho cuidado con los dedos. No se vayan la emoción. Cuando va a ver, ya es tarde. Ya tiene el dedo un poco más chico que antes. Entonces, ¿ven qué bonitas quedaron nuestras julianitas de zanahoria? Adentro. ¿Ven? Y repetimos con la otra. ¿Ven? Entre más delgada hace el primer corte, los primeros cortes, más delgada su julianita. ¿Ven? No importa si después las arreglan nuevamente, ¿verdad? Y ahí está. Estos pedacitos así los guarda para un estofado. O otro tipo de preparación. Una crema de zanahoria. Y volvemos a lo mismo delante. Agarramos. Medio que la armamos. No se preocupe si la rebanada que está en el medio no era la que iba ahí. Y luego entonces simplemente hacemos nuestra jugada de traslape. Y, ¿ven? Ahí vamos. Movimientos firmes. Y moviendo el cuchillo con calma. Concentrado en lo que estamos haciendo para evitar cortes. Y aquí ya tenemos ya zanahoria, cebolla y ají. ¿Ven? Pero un chaumín panameño lleva repollo. Así que vamos a... Aquí tenemos un pequeño repollo. Quitamos las partes que tengan un poquito de oxidación. Tampoco se lo va a matar, pero... Y vamos a hacerlos... No quiero que el repollo sea tan largo, así que podemos cortarlo en julianas delgadas igual que esta. O si quiere algo de textura, las podemos hacer en cuadros más grandes. Entonces podemos trabajar esto de esa forma. ¿Ven? Como está acá. Simplemente podemos hacer esto. Cortes no uniformes. ¿Ven? Cerramos aquí. Y hacemos cortes no uniformes. Esto va a ir también salteaditos. Vamos a abrir acá. Y repetimos. Como les comenté. Cortes no uniformes. Ahí está. Con esta cantidad nos vamos bien. Quiero ir viendo cómo están mis fideos. Déjenme retirar esto de por aquí para mostrarles. Le agregué más agua. Miren. Ay Dios. Ay Dios mío. ¿Ven? Miren ya. Ya está. Esto es lo que quería. Que se soltaran. Ahora lo que voy a hacer es pasarlos a un tamiz. Que tengo por acá. Muy práctico esto. Lo de haber hecho aquí desde el principio. Porque solo hubiera tenido que levantar la canastita. Entonces aquí lo vamos a poner a que se escurran muy bien. Para que no tengan nada de agua. Y ven. No tenemos ningún tipo de problema. Con que se nos peguen. Mientras estamos haciendo todo después de la cocción. Voy a retirar esto. Y a limpiar un poco. Bueno. Ahora vamos con la mostaza. Como pueden ver. Una hoja muy bonita. Vamos a retirar. Esta parte de acá. Esto no lo bote. Usted lo puede usar. Qué rico huele. Para sopas, cremas. Un montón de cosas. Yo lo que no quiero es exceso detallo en la preparación. Por eso lo estoy reduciendo a la mayor cantidad de cosas verdes. Pero si usted quiere lo puede usar todo. Pero yo nada más necesito o quiero presentar en mi platillo la parte verde. ¿Verdad? Entonces. Esto es soja. Así que. Simplemente es como. Ya. Más nada. Ella se va a reducir bastante en el salteo. Vamos a colocarla acá. Y. Pues cebollina. Cebollina. Lo que voy a hacer es. Estar esta parte de acá. Esta parte blanca la voy a usar en el salteo de los vegetales. Para también darle sabor al aceite. Y la parte verde la voy a guardar para la decoración. ¿Estamos? Entonces esta parte la voy a cortar bastante grande. Para que tenga presencia en el plato al final. ¿Ven? Si usted la quiere cortar más pequeñita. Bien pueda. Pero a mí me gusta que se vea la abundancia de cebollina. Además queda muy buen sabor. Muy buen sabor. Ya estamos con esto. Vamos con el pollo. Vamos con nuestro pollo. Vamos a poner esto por acá. Ya ven como tenemos todo el misomplas listo. Voy a retirar esto por aquí. Y vamos entonces con nuestro pollo. Lo último. Como pueden ver. Ya no voy a usar esto. Evito tener que lavar la tabla para picar mis vegetales. Porque ya los tengo listos. Entonces acá vamos a el pollo. Si tiene una pechuga como esta. Lo que vamos a hacer es. Como toda buena carne. Para saltear en wok. Delgada. Entonces podemos hacer estos cortes delgaditos. Podemos abrir la pechuga aún más. Encerle como este corte de mariposa. ¿Ven? Y entonces ahora hacemos los cortes delgaditos. Pone el cuchillo del lado. Y así aumenta la superficie sin aumentar el grosor. Entonces todo esto se va a saltear súper rápido. Miren. Dar aquí el exceso de grasa. ¿Vieron qué fácil? Con la pechuga es muy fácil. Claro, lo encuentro. Hay que deshuesarlo, ¿no? Pero tampoco es... ¡Ay! La cosa más... Lo puede comprar deshuesado. Pero se va a privar de esos huesitos. Para un delicioso fondo de pollo. Un caldo. Así que siempre es bueno un poquito de huesitos ahí. Entonces volvemos. Inclinamos nuestro cuchillo. ¿Ven? Y parecieran como medallones. Pero son delgados. Y usted ya no tiene ese problema. Aquí vemos el tender de la pechuga. Lo voy a separar. Y voy a cortar. Así no se me mueve la pechuga. Y no tengo riesgo de cortarme, ¿no? Porque son dos músculos encontrados. Entonces te puedes cortar. Entonces mejor separa los huesitos. Y después sacas más del lado de acá. Perfecto. Ya tenemos nuestras pechuguitas acá. Entonces el encuentro. Vamos a quitarle el exceso de grasa. Que no vamos a usar. Y vamos a quitarle toda esa deliciosa carne oscura. Pero que es súper rica. Entonces este no es el cuchillo para esto. Este mejor. Entonces vamos buscando el huesito. Y vamos aquí cortando. Vamos aquí abriendo. Aquí está el hueso. Vamos a ir. Vamos a quitar este pellejo que está acá. Y vamos haciendo este corte. Ven cómo se va como abriendo la carne, ¿no? Va abriendo paso al huesito. Ven. Entonces. Vamos a ir. Cortando. Y separando. Con calma, ¿ah? Que esto no es una competencia. Ni es carrera. Ni ustedes carniceros. Ni lo hace todos los días. Entonces. No. No ponga esos videos de YouTube que lo hacen en dos segundos. Esos son gente que lo hace todos los días. Son profesionales de la carnicería, del butchery. Nosotros no. Hoy en día compramos todo. Ya deshuesado. Entonces ahí vamos a sacar esto. Ven cómo vamos retirando la mayor cantidad de carne para no desperdiciar nada en el hueso, ¿verdad? Pero como les dije, el huesito, después usted lo va a usar para hacer, ¿qué? Eso. Caldos. Ya usted sabe. Ya usted. Usted es viejo acá en la cocina, ají. Ya usted sabe que esto es caldo. No hay de otra. Aquí no botamos nada. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de regreso y como les comentaba, con los huesitos de nuestro encuentro, vamos a preparar un caldo para las posteriores recetas que necesite. Y lo que vamos a hacer es agüita, tiramos, colocamos, a la costumbre de esa palabra tirar, colocamos los huesitos, unas dos hojitas, tres de laurel. Aquí tengo un poquito de orégano. Un poquito. Aquí tengo un poquito de tomillo. Usted use la que le guste, ¿ah? Un poquito de tomillo. Tengo unos granitos de pimienta entero. Y aquí tengo recortes de perejil, cebollina, hoja de mostaza, más cebollina, ajíes, ajos, apachurrado, la cebolla y recortes de zanahoria. ¿Ven? Ya nos vamos a olvidar de eso ahí. A que rompa el borro. Vamos a sacarle la espuma que va y vamos a dejarlo ahí unos 40 minutos. Y ya con ese caldito lo colamos bien por un tamiz muy fino. Lo dejamos en temperatura ambiente y luego lo guardamos al frío o lo usamos de una vez si bien tendemos a hacerlo. Por acá continuando con nuestra receta ya tenemos acá. Vamos a retirar esto por aquí un poquito. Espero que vean esto. Tengo el pollo. Obviamente usted ya tiene esta salsa de teriyaki en el frío, ¿verdad? Porque usted la hizo con anterioridad. Usted va a agarrar su pollo, ¿ven? Va a agarrar su pollito y lo va a marinar con un poquito de esta salsa. ¿Ven? Esto usted lo hace media hora antes de cocinarlo. Nosotros lo estamos haciendo ya porque el tiempo, ¿no? Pero usted puede hacerlo diferente. Entonces, ¿ven? Vamos a mezclar todo esto bien con nuestra proteína, en este caso pollo. Y esto usted lo deja acá harinar unos 20, 25. Obviamente, si usted hace esto la noche anterior, perfecto, mucho mejor. Pero con el pollo, 20 minutos y está muy apurado, 15, algo de sabor agarra. Igual nuestra teriyaki va a ir como complemento de la salsa, ¿ves? Pero como datito, usted puede hacer eso sin problema. Sé que el teriyaki tiene algo de sal, pero a mí siempre una pizca de sal no le viene mal a las proteínas, ¿ves? Solo con medidas, ¿no? A la experiencia uno sabe cuánto echar, cuánto no. ¿Ven? Pero ahí está. Entonces, bien amasajeado. Aquí hay pechuga, hay encuentro. Así que va a ser texturas y sabores muy diferentes y agradables a la vez, ¿verdad? Entonces, vamos a... Cuando usted tiene... ¡Ay, el wok! No lo prendí. Vamos a empezar siempre con los vegetales. Porque en casa nosotros no tenemos tanta intensidad de fuego, ¿verdad? No tenemos estas estufas profesionales que nos permiten echar, colocar todo a la vez y saltear y listo. No pasó nada. 30 segundos y estamos fuera. En casa hay que hacerlo diferente. En este caso yo tengo un wok plano, no es un wok redondo. El wok original son de hierro y es totalmente redondo. Si lo pondría en una superficie, se movería. Por eso las estufas de wok tienen un hueco, un hoyo donde ellas encajan. Este no es el caso. Está diseñado para mesas de sobre, estufas, ¿verdad? Y es de aluminio, no es de hierro. Así mismo como se calienta, pierde temperatura también. Hay que tomar en consideración este tipo de condiciones para no sobrecargar nuestro wok, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a agregarle un poquito de aceite. ¿Ven? Aceite siempre desde las paredes hacia abajo para que siempre embarre algo. Y acá lo que vamos a hacer es vamos a darle a nuestros fideos una cobertura. Vamos a freírlos un poco. Es rapidito. Nada más deje que el aceite llegue a un poquito del punto de humo. Y en ese momento vamos a colocar una porción. Hágalo en dos tandas mejor porque si yo tiro todo esto aquí, se va a bajar demasiado la temperatura y me va a costar darle el tono de cobertura que quiero de freírle un poquito nuestro fideo. Siempre teniendo a mano otro platito para ir poniendo los que van a salir de ahí. ¿Verdad cierto? Ahí está el punto de humo, lo pueden ver. Lo que voy a hacer es agregar. Como pueden ver, no es un sonido intenso como uno esperaría en un wok metálico súper caliente. Y eso es parte del desafío de hacer esto en casa, ¿no? Con paciencia. Entonces, aquí saldrán unas tres tandas de esto y van a ver cómo el resultado. Recuerden que el datito de hoy fue cómo hidratar nuestros fideos. Hacemos de chaomín sin pasarlos por agua caliente, solo por agua a tiempo. Créanme que después que hagan esto no van a querer volverlos a hervir de nuevo. Sí, sí, sí. Nada, eso es chaomín que parece en puré, que se deshacen en la boca, ¿no? Entonces, ya le digo, es simplemente buscar un poquito de tostadito y sacar. Volver a elevar la temperatura y agregamos el siguiente, ¿ven? La idea es que se dore. Pero como les comento, falta fuerza. Falta mucho más calor. A pesar de que está a punto de humo, le falta todavía. Pero vamos ahí, poco a poco. Vamos a dejar que caliente bastante, bastante. Y vamos entonces a agregar nuestro segundo puñadito. Ahí estuvo más intenso el sonido, ¿verdad? Como que aquí se calentó un poco más. La reacción fue como más... El anterior fue como... En un wok, en una estufa profesional china, ya, hubiera echado todo y era... 30 segundos afuera. Pero en casa nosotros no contamos con semejante poder en BTU. No sé, 80.000 BTU, una cosa así. Creo que en la casa si llegan a 30.000 es mucho. 17.000, una cosa así, 20 y pico mil. Esa es la capacidad de fuerza calórica que tiene para desplazar calor una llama o una resistencia eléctrica. Cuando rompe el borde, bájenlo a luz de vela, el caldo. No queremos esto para ver. Ahí, más o menos. Vamos a ponerle otro poquitín de aceite, nada más. Y vamos a dejar que caliente nuevamente. Pero ya, no se aprecia tanto, pero sí tenemos unos tostaditos, unos doraditos en la superficie de nuestro fideo, ¿no? Pero ahí está. Lo importante es que ahí está. Ven, ahí está llegando a punto de humo. Vamos a ver. Eso no más, eso no más. Eso no más. Ya, voy a poner esto por acá. Bueno, ya tenemos nuestros fideos salteaditos. Es una forma, una sugerencia. Ustedes, si en casa les gusta la forma clásica, no hay problema. Ahora vamos a saltear nuestros vegetales. Digamos, los más duros, ¿no? Ahora salteamos los verdes, sí, el repollo y lo demás. Lo que vamos a hacer es darle ese toque de calor, del wok. Dejarlo que intenso, bastante. Le damos un par de vueltas y vamos nuevamente a retirar. Salteamos nuestros repollos, volvemos a retirar y luego vamos con nuestro pollo. Así, nuestro sartén está bastante limpio para manejar los vegetales. Y ya cuando vamos con el pollo, se va a incorporar todo. Los fideos, incorporamos salsa teriyaki y para afuera, ¿ven? Por eso es bueno hacerlo en etapas para que nuestros vegetales vayan generando esa corteza de sabor que le da la intensidad del wok y de la temperatura. Entonces, como les digo, denle una vuelta. No lo estén moviendo mucho en este caso porque el calor, la intensidad, la fuerza de nuestras estufas en casa nos permiten tenerlo pausado. Sé que en los videos se ven, pero no es igual. Entonces, déjenlo que desarrolle, que esté en contacto con la superficie caliente un tiempito y entonces, pasados unos minutos, pues le dan y así van poco a poco, ¿no? También para integrar los vegetales todos, porque eran varios, y que se mezclen. No, esto está perfecto. Entonces, cuidado que se calienta la maniguita acá. Si puedo usar un trapito, porque como está más tiempo, siempre es bueno, pues, se pasa un poquito la temperatura, ¿verdad? Pero es lo que hay que hacer para que se caliente y tenga esa cobertura que queremos que da el calor. Entonces, por acá vamos a regresarlo acá. Ven que no hay que estar dos horas acá, pero tampoco son 30 segundos porque sí necesitamos algo de calor. Vamos a esperar a que se caliente. Con esa grasita que tiene el sartén es suficiente para saltear nuestro bok choy y nuestro repollo. Voy a poner un chin más, solamente un pelín ahí. Vamos a dejar que llegue a punto de humo nuevamente, que se caliente bien, que el calor incluso llegue al mango. Así de caliente lo quiero, imagínense. Que el calor llegue al mango. Aquí no puedo agarrar, aquí sí, pero que llegue al mango, que yo tenga que usar un trapo. Así de caliente lo quiero. Parece una contraindicación, pero lo necesito para lograr esas capas de sabor que de otra forma no serían... Quedaría soso el xiaomín, quedaría soso. Como que trató de subir la loma, pero no pudo. Entonces, es lo que quiero evitar. Voy con mi bok choy. Ven, lo mismo. No se apuren a moverla. Aunque no lo crean, ya la temperatura del bok cayó. Ven cómo va perdiendo volumen de una vez. Se encoge, por eso necesitamos bien caliente el bok. Se intensifica el verde, la clorofila. El lado más delgado se calienta más rápido también. Ven, aquí tenemos. Voy a colocar esto acá. Vamos a regresarlo. Un poquito de aceite, porque se me lo llevó el bok choy. Pero miren qué bonito quedó. Salteadito. Verdecito todavía. Para que quiero que tenga presencia. Vamos a quitar ese pedacito de repollo, porque se nos va a quemar. Y de nuevo. Ven, ahorita lo puedo agarrar. Necesito que se caliente tanto que no pueda agarrar el mango. Recordamos nuestro 64972085, nuestro WhatsApp, para que nos escriban, nos den sugerencias que les gustaría ver de qué región del mundo. Les gustaría algún plato que hayan probado en un viaje, o hayan leído en un libro, o hayan visto en una película, o en un programa de cocina de estos internacionales. Si no lo sé hacer, veo quién acá, qué colega, se especializa en esa rama de la gastronomía. Y lo traemos, lo invitamos con mucho gusto a que nos venga a enseñar, tanto a ustedes como a mí, ese platillo de la nacionalidad que sea. Y ojalá, pues haya un chef que lo pueda hacer acá. Y si no lo intentamos, ¿qué puede pasar? No tenemos nadie de ese país aquí para que nos diga que no está tan bueno. Así que nos va a tocar imaginarlos que así es. Punto de humo, repollo, ven que rico traquea esto, y eso es todo. A veces queremos hacer todo en una sola sartén, y bien también se puede, si se puede, si vamos a hacer la porción que nos vamos a comer. Pero si vamos a hacer para varias personas, creo que es mejor hacer estos pequeños pasos unos minutos antes y tener ya todo salteadito, dispuesto para que la experiencia de cocinar y preparar sea la mejor, ¿verdad? Miren, miren qué bonito ya. Entonces aquí voy a aprovechar y voy a mezclar con mi bok choy, o mi mostaza, perdón. Y vamos a retirar esto que está acá. Y ahora vamos con la proteína. Calor, a punto de humo nuevamente, chorrín de aceite. Recuerden que ha estado marinada, por lo que me ha demorado acá entre saltear las cosas, la pasta, los vegetales. Así que algo de la salsa le ha quedado mejor de un día para otro siempre, ¿no? Pero vamos a ver cómo nos va. Voy a utilizar este que tiene el repollo para sacar el repollo, porque también lo voy a hacer en dos tandas. Por lo que ya hemos estado hablando de la capacidad calorífica o calórica de nuestro equipo. Entonces. Aprovechando el calor de las paredes, que también estaban calientes. Ven cómo se selló, cómo ya cogió bastante color. Pero cae la temperatura de una vez, ¿eh? Así que vamos a esperar que se selle bien. Un selladito. No lo vamos a tocar tanto para que se dé oportunidad a la estufa a retomar la temperatura. Y me cree mi capa de reacción de Maillard, donde nuestros aminoácidos, pues, se transforman en sabor. La salsa de soya, el jengibre, todo está presente. Vamos a darle una vuelta. Ven ese colorcito, qué rico, miren. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Mientras él coge color a A, vamos a ver cómo está nuestro caldito. Miren, aquí a fuego de vela. Vamos a dejarlo ahí. Salido como 45 minutos. Vamos a sacar un buen caldo. Vamos a ir abriendo los pedacitos de pollo que se enroscan. Ven, si hubiera agregado todo el pollo, tendría una sopa. Ya, entonces, no es lo que queremos. Ven, vamos acá. Importante cuando hacen esto con salsa, tener a lo mejor un papel toalla para retirar eso que está ahí porque ahí hay miel, ahí hay azúcar y lo que va a pasar es que se va a quemar. Entonces, uf, está caliente. Con cuidado, vamos a quitar el exceso de los azúcares. Y después, para evitar que se nos quemen y nos vayan a dar un sabor amargo a nuestro pollo y, por ende, a nuestro Xiaomi. Por eso siempre en las cocinas asiáticas hay agua por todos lados porque se echa agua, se tiene un cepillo de bambú, se tiene ahí mismo el escurridor para nunca parar. No ir hasta el fregador a buscar nada, a escurrir nada, todo está en el entorno de la cocina. Nosotros hemos tenido la dicha de ir a grandes restaurantes de comida china en Panamá y hemos visto cómo una estufa de wok trabaja y es una belleza. Ojalá en casa pudiéramos tener equipos como estos, pero obviamente el consumo de gas se dispararía en nuestros hogares, aunque cocinaríamos más rápido, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor usaríamos menos, sí. Pero es todo un ballet, es como una coreografía mágica. Los invito a ver nuestro canal de YouTube en Next Panamá. Se van a la sección de videos, luego a la de ají. Dice ají, nada más, no busquen la cocina de ají dentro de Next Panamá. Y pueden ir al link que está en nuestro feed en Instagram, la cocina ají. Ahí ponen, aprietan ese link y los va a llevar direchito a los videos de ají. Aquí pueden ver los que grabamos en Sun Li, en Ryufeng, en Dong Li. ¡Wow! Esos wok volando fuego por todos lados. No, impresionante. Esto ya hubiéramos acabado, créanme. Todo hubiera ido al wok y... Increíble. Tienen que ir a ver esos videos. No se los pueden perder porque son maravillosos, ¿no? Entonces, aquí vemos, volvemos a calentarlas para el aceite. Y vamos con lo que nos falta ya del último pollo. Bueno, y así quedó nuestro pollito salteadito. Esto está... Déjame ver si puedo encontrar uno de esos trocitos. Miren esto. ¡Qué rico está esto! No les puedo decir lo bueno que está esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro wok caliente. Vamos entonces a agregar una porción de pollo. Porción de vegetales. Así que se hace esto. Un poquito de aceite de ajonjolí. Un poquitito. ¿Ven? Y le damos otro toque. Nuestra salsa periyaki. Un poquito. Préjense. Y vamos a nuestros fideos hidratados en agua. ¿Ven? ¿Ya? ¡Ja, ja, ja! Miren qué bonito se ve, ¿verdad? Ahora sí se ve como si estuviéramos en un restaurante profesional chino. Porque todo se integró rápidamente. Claro, porque no lo estamos haciendo directo. Sino que tuvieron un proceso previo que nos permitió realizar esta función y que se mantuvieran los colores, las texturas, los brillos. Miren. ¿Ven? Miren. Si yo hubiera echado todo desde el principio, no hubiera podido tener este tipo de terminado. Entonces, una vez ya llegue a ese brillo, que ya todo se ha integrado en cuanto a sabor, los fideos absorbieron todo ese teriyaki delicioso. ¿Ven? Vamos entonces a buscar una fuente. Vamos a limpiar esta acá, que la ensucié. Y vamos a hacer espacio para que se vea bien. Vamos a trasladarnos a un restaurante chino. Vamos a poner por acá. Agarramos nuestro wok. Miren qué bonito. Y simplemente vamos a verter nuestro xiaomi. Miren eso. Vamos a pasar unos pedacitos de color para arriba. Pero es así. No se estrese. El xiaomi es así. Un poquito desordenado. Entonces, ya tenemos nuestro xiaomi acá. Si usted quiere coquetearlo un poco, coge otro pedacito por aquí. Agarra un repollito por acá. Y va haciendo su coquetería. ¿Ven? Y lo va... Aquí lo tapé. Un poco así. Y lo va como decorando, ¿no? Se pone un rojo por ahí. Pero recuerde que todavía tenemos cebollina. Y ajonjolí. Aquí tengo una mezcla de ajonjolí negro, ajonjolí blanco, tostado, amapola, de todo. Aquí hay de todo. Pero ajonjolí está bien y si no tiene, no pasa nada. Vamos a rectificar y vamos a ponerle nuestro poquito de salsa teriyaki arriba. Y así queda nuestro delicioso platillo de xiaomi teriyaki al estilo ají. ¿Qué les pareció? Ya me puedo graduar. Ya será que trabajo o no. Trabajar con el wok es una tarea difícil. Pesan como cinco libras y media. Ahora imagínese usted estar salteando solito. Pesan. Ahora con el ingrediente ahí. Desarrolla un brazo que ningún gimnasio se lo va a dar, ¿ah? Entonces, pero sí, es una labor muy, muy bonita. Es un arte para mí cocinar en wok. Y respeto mucho a todos los que lo hacen día a día para poder que usted, cuando vaya a los restaurantes, disfrute de un platillo excepcional. Bueno, recuerden que nuestro ingrediente estrella de hoy fueron los fideos de xiaomi de nuestros amigos de Super Extra. Los amos del ahorro. Y desen su vuelta por cualquiera de los supermercados y aprovechen estos precios bajos para que usted se convierta en la ama del ahorro. Así como Isa, que siempre está viendo que no nos gastemos de más ni mucho menos. Aunque es difícil. Llenamos la carretilla y cuando vamos a ver, es poco dinero. Bueno, pero antes de despedirnos, se me estaba olvidando del caldo. Vamos para acá. Venga. Nuestro caldito que hicimos ya aquí en directo. Vamos con mucho cuidado. A pasarlo por el tamiz. Ya todo esto que está aquí hizo su función. Así que le damos las gracias por todo su aporte de sabor y nutrición. Y nos despedimos de él. Y así queda nuestro caldo que vamos a dejar refrescar para luego utilizarlo en lo que necesitemos. Un delicioso caldo de pollo hecho con los encuentros deshuesados y todos los recortes o las partes no utilizables de los vegetales que formaron parte de la receta del chau min de teriyaki del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en el próximo programa de La Cocina 100% Más Picante de Panamá, La Cocina de Ají. Chao. 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 Chao.